y una nueva vacancia presidencial. Hasta hoy se prolonga esta pugna que no tiene fin y que desemboca ya en el tercer intento de vacancia en el último año y medio. Ya casi a finales del año 2017, honorables magistrados, comenzó la tormenta en la que la bancada se proponía con su mayoría absoluta vacar la presidencia de la república y remover del cargo a un presidente constitucional por meras pugnas de poder. Esto a mí me pareció un despropósito que sumiría al país en un agujero negro cuya salida era imposible de prever. Y como expliqué entonces en mis redes sociales, antes de una decisión como esa, de ese calibre, se debía hacer primero una valoración política económica de los resultados que esa decisión podía acarrear. Porque según medios especializados, el solo hecho de presentar una moción de vacancia significaría una caída del 0.5% del PBI. Señores magistrados, tuve que explicarlo en mis redes sociales porque justamente el entonces presidente del Congreso, el congresista Galarreta, me dijo abusivamente que no me iba a dar la palabra en el Pleno por estar suspendido de la bancada. En los hechos, la vacancia llevó al país no sólo a la desaceleración económica, sino a una espiral de réplicas en el ámbito político y social. El conflicto, este pugilato entre el Congreso y el Ejecutivo, terminó momentáneamente con la renuncia del presidente de la república. Pero esta sería seguida luego por la disolución del Congreso y una nueva vacancia presidencial. Hasta hoy, se prolonga esta pugna que no tiene fin y que desemboca ya en el tercer intento de vacancia en el último año y medio. Aún continúa la resaca que generó aquella decisión hace cinco años atrás. En cuanto al caso concreto que viene analizando este juicio oral, los hechos, señores magistrados, son el producto de un ardit cuyo origen se remonta a los sucesos del año 2017 antes mencionados. El objetivo de la emboscada artera fue evitar perder la mayoría absoluta en el Congreso de la República. El señor Moisés Mamani jamás entregó a la fiscalía los videos originales. Más bien, decidieron hacer una conferencia de prensa con todos los congresistas de Fuerza Popular para visualizar un video editado maliciosamente que incluía las dos reuniones, la del 15 y la del 20 de marzo del 2018. Precisando que no existió reunión el día 15 porque para llevarse a cabo se necesitaba la anuencia de ambas partes. Por el contrario, se corrobora que es el propio Mamani quien decide unilateralmente buscarme. Es decir, yo jamás lo busqué. Con respecto a la reunión del 20 de marzo, niego categóricamente haber participado en esa reunión, ya que ni sabía de su existencia, por lo que la fiscalía no ha podido demostrar vinculación alguna de mi parte en la misma. Y lo que entregó fue un video editado y subtitulado como si fuera una película de streaming. Esa acción mediática, honorables magistrados, tenía el único objetivo de atacar mi credibilidad. Ese mismo día, el 20 de marzo por la mañana, compré el kit electoral para fundar un nuevo partido político. Obviamente, el hecho era muy significativo. Las bases se dividirían y Fuerza Popular necesitaba esa mayoría absoluta dentro del Congreso. Es por esa razón que buscó la destitución de tres congresistas, ahora procesados y que serían reemplazados en el futuro por sus accesitarios. A este fin, la bancada pretendió también inhabilitarme para cualquier cargo público y de esa forma convertirme en un eunuco político. La inhabilitación fracasó porque Fuerza Popular no obtuvo los votos necesarios. Se propuso entonces nada menos que expulsarme del Congreso violando procedimientos del debido proceso. Así, en el debate del 5 de junio, por supuesta infracción constitucional, Fuerza Popular no tenía los votos que exige la ley. Me pregunto entonces qué hizo Fuerza Popular. Violar el artículo 100 de la Constitución y violar el artículo 89, inciso I, del reglamento interno del Congreso, que los integrantes de la Comisión Permanente votaron para poder alcanzar el número de votos necesarios para poder sancionarme. Lo mismo hicieron en el debate del 7 de junio por antejuicio político porque no tenían los votos requeridos por ley. Ese Congreso quiso inhabilitarme pero no lo pudo lograr. Hoy, la Fiscalía retoma el objetivo de Fuerza Popular de querer inhabilitarme y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad planteando una tesis sin fundamento alguno. Señores magistrados, y lo digo con el corazón en mano, desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular, ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política. No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres, pero en forma especial a mi madre porque desde el año 2018 estuvo a mi lado en cada una de las sesiones que asistí y pude ver como poco a poco se fue deteriorando su salud hasta su fallecimiento el 8 de diciembre del año pasado. Aunque no esté presente físicamente aquí, sé que mi madre está dentro de mí, en mi corazón. La siento conmigo. Ninguno de los testigos que la Fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministro de Estado, ninguno me incrimina. Honorables magistrados, las acciones presentadas por la Fiscalía no calzan con ningún delito penal. Son indicios que no han podido ser confirmados en ninguna etapa del proceso. Nunca hubo de mi parte algún ofrecimiento de obras a cambio de votos en contra de la vacancia. Así como tampoco hubo negociación del indulto ni tuve injerencia alguna en la ampliación de la ley de presupuesto porque eso era competencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. El señor Mamani jamás entregó la fuente original del video que él ofrece y donde, según él, aparezco yo. Y en lo poco que hay no se aprecia ningún tipo de ofrecimiento negociado o acto irregular que pudiera ser considerado delito. Ya que los videos han sido totalmente manipulados, editados, con cortes abruptos, puestos a disposición de la Fiscalía en un DVD después de 22 días. Todos los peritos oficiales así lo han confirmado. No hay continuidad, no existe una secuencia lógica entre el REC 1 y el REC 2. Las contradicciones del señor Mamani en todas sus declaraciones son innumerables. Todo un rosario de contradicciones. Lamentablemente, su fallecimiento frustra nuestro derecho a contrainterrogar, nuestro derecho a contradictorio, porque él estaba obligado a ratificar su testimonio en este juicio oral. Al final, puedo rescatar de la transcripción del video manipulado y editado REC 002 AVI cuando me despido del señor Mamani le digo y lo cito textualmente señores magistrados, abro comillas, Moisés, si tienes una idea diferente o piensas diferente, eso se respeta, eso se respeta, cierro comillas. En otras palabras, le dije, ¿sabes qué, Moisés? Vota como quieras. Si quieres, vota a favor o vota en contra de la vacancia. Entonces me pregunto ¿dónde está el condicionamiento? Me pregunto ¿dónde está el acuerdo? ¿dónde está el apretón de manos? Más aún, si tomamos en cuenta que fue el propio Mamani quien ya se había contabilizado como el voto número 19 en contra de la vacancia, siendo el caso que incluso él ya lo había declarado en la prensa en un medio escrito una semana atrás. Queda claro entonces que no había nada que negociar y que por el contrario ellos buscaron en todo momento la forma de querer perjudicarme. Tengo la conciencia tranquila porque nadie ningún funcionario público ningún ministro de Estado ni testigos confirma de lo que acusa el Ministerio Público porque jamás he actuado así porque jamás he solicitado viabilizar obras ante el MEF ni ante PSM tal como ha sido corroborado por todos los testigos y debiendo precisar que siempre siempre me he guiado por el manual congresal de representación aprobado en el año 2011 por el Congreso de la República. Soy un hombre honesto y trabajador y tengo la conciencia limpia y tranquila. Confío en la justicia y voy a luchar hasta el final de mis días por desmentir esta pérfida acción política de quienes usando la mayoría parlamentaria en el Congreso judicializaron vergonzosamente un caso que debió ser desestimado. reitero y ahora de forma ilegal y arbitraria sin contar con ningún elemento de prueba buscan privarme ilegalmente de mi libertad proponiendo 12 años de cárcel a una persona que no cometió ningún delito y que en todo momento se sometió al proceso de investigación para aclarar todos los hechos cumpliendo con todas las restricciones o mandatos ordenados por la autoridad lo cual también solicito sea tomado en cuenta por ustedes honorables jueces insisto el motor el propósito de aquel cargamontón político fue única y estrictamente una medida para desacreditarme para destruir mi honor y mi carrera política expulsarme del Congreso para que pudieran entrar accesitarios afines alineados a fuerza popular y de esa forma mantener su mayoría absoluta y aplastante respetuosamente solicito a ustedes honorables jueces que tengan en cuenta todo lo expuesto e impartan justicia conforme a ley desestimando en todo sentido la tesis fiscal muchas gracias por su atención bien señor Kenji